Hola muchachada, primer reporte parcial desde Rapa Nui en el ombligo del mundo. Rapa Nui también llamada Isla de Pascua, pero como los nativos del lugar prefieren llamarla Rapa Nui, vamos a llamarla Rapa Nui. Te decía, primer reporte parcial porque hoy se corrió la primera competencia de este trofeo Rapa Nui, que consistió en un triatlón y como puedes ver aquí acredita la medalla que terminó la carrera. Y creo yo en una forma mejor de lo esperada porque quedé sexto en la general y creo que hay un segundo puesto en la categoría y así que hay podio también. Más allá de eso, eso es anecdótico, lo importante es que la carrera se disfrutó de una forma increíble. Si bien como todas las carreras siempre hay partes que duele, que se sufre y que esta subida en la bicicleta que fue tremenda y todo, pero que cuando pasa eso decís, estoy en este lugar que no puedo creer y estoy corriendo una carrera. O sea, lo que me gusta hacer en un lugar que la verdad en mi vida había soñado estar. Así que hay mucho, mucho material de la carrera de hoy y seguramente también va a haber mucho material a partir de mañana, de la competencia de mountain bike que es el día 2 y del último día del domingo que va a ser una maratón. Pero además de eso también hay mucho, mucho material en video de lo que rodea las carreras, de la vida en la isla, de la cultura Rapanui y cosas que creo que son interesantes para mostrar. Pero todo eso lo voy a estar mostrando seguramente a partir del martes que viene o miércoles más tardar, que es cuando ya esté en Buenos Aires de vuelta y tenga un poquito más de calidad de conexión o velocidad de conexión como para poder subir los videos. Hoy solamente me limito a este pequeño reporte parcial, quizás mañana si puedo hago otra entrada similar para comentarles más o menos cómo se están sucediendo los eventos aquí en Rapanui. Clima de fiesta total, increíble lo que se vivió hoy. Te digo por ejemplo un dato que ya lo vas a ver en los videos. Hay una entrevista a Pipo Barraza, un triatleta de aquí de Chile que creo que todo el mundo lo conoce. Es un corredor tremendo, vive de 24 años, que vuela, que es corredor elite, elite mundial, que se quedó ahí afuera por un poquito de los Juegos Olímpicos de Río, pero que está ahí al primerísimo nivel mundial y que vino a correr esta carrera para disfrutarla y la corrió disfrutándola de una forma totalmente diferente a lo que suelen ser las competencias para él, donde va con otras presiones. Y bueno, esto es lo que se oye acá en Rapanui, es la alegría ya de estar acá, lo puede todo. Y bueno, nada más de mi parte por hoy, quédense entonces atentos y atentas a los videos que se vienen en estos días, que además, como les anticipé, voy a estar regalando toda la indumentaria, la que usé en el triatlón de hoy, la que voy a usar en el mountain bike de mañana y la que voy a usar en el maratón del domingo. Todo se regala, todo, todo, ¿eh? Así que atentos, atentas, nada más de mi parte, abrazo de finisher, cuídense, y disfruten de cada kilómetro que corran porque es lo que nos gusta hacer.